Un grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas protestó en el frontis de local del Partido Aprista peruano en Trujillo, esto en rechazo a la labor que realiza el congresista Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa. Según los manifestantes, el parlamentario aprista estaría poniendo trabas para que el proyecto de ley 1169, que reconoce una pensión a los licenciados, a los licenciados que participaron en el proceso de pacificación del país, no pase al pleno del Congreso para que sean aprobados por insistencia. Lo que está buscando el señor del Castillo es que nuestro proyecto de ley sea archivado, que ya no vaya, no camine más, con el sustento de que falta fundamento, de que es inconsistente, de que falta que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, den un informe sobre nuestro proyecto de ley. Como se sabe, la ley 1169 fue aprobada por el Congreso en una primera votación, pero posteriormente fue observada por el Ejecutivo. La norma regresó a la comisión para ser debatida, y luego deberá ser agendada por la mesa directiva del Congreso para su posterior debate. Sin embargo, este proceso se ha entrampado. En una reunión que hemos tenido en el Congreso, en el Congreso con el señor Salaverri, la señora Karina Beteta, el señor Yica, el señor Octavio Salazar Miranda, y el mismo del Castillo, el mismo del Castillo, quedaron que el día 13 se iba a dar este tema en el Congreso. Pero sin embargo, el día 13 el señor del Castillo no se presenta, y cobardemente envía un documento indicando que aparecía el sustento y que no se debe debatir ese día. De persistir la poca apertura de la Comisión de Defensa, encabezada por del Castillo, para la aceptación del proyecto de ley en el mencionado grupo de trabajo, los licenciados aseguran que realizarán convocatorias en contra de los candidatos del APRA en todo el país.